Y cuando yo era chiquitito, yo lo acompañaba a mi papá a tocar en los eventos. Y me acuerdo que el evento próximo que fuimos a tocar, que era un evento súper chico, 10 personas. Después de ver esa película, yo siempre subía y hacía mi improvisación con la banda de mi padre. Y antes me vi la película de Eminem y el próximo show, de como una 4, me fui al baño, miré al espejo, omité, hice todo lo que hacía Eminem porque me quedé loco. Sí, sí, sí. Yo tenía 6 años, por ahí era muy chiquitito y me comía la película. Y después salí, freestallé, todo igual que. Un saludo de Trueno para la gente de la calle, la banda más, Bogotá, Colombia en la casa. Trueno, bienvenido a la calle, hermano, ¿vieron o no? ¿Cómo vano, Daina? Acá en Colombia, hermano, una vez más. Había venido en algún momento antes a Colombia, pero después va para Medellín, ¿no? Ahora vamos a conocer Medellín por primera vez. Siempre viene como 5S, pero a Bogotá, siempre a Bogotá. Te vas a decir algo, si Medellín se va a enamorar. ¿Sí? ¿Qué próxima esposa ahí colombiana? Puede pasar, puede pasar. Trueno, devolvámonos a la época del barrio, de los inicios, del quinto escalón, del potrero, de los amigos, que es lo primero que se le viene a la mente en ese momento, en la boca. Y el sueño, el sueño, cuando uno está ahí soñando, ¿no? Diciendo, yo quiero hacer esto en mi vida, quiero ir por este camino, yo sacar a mi mamá del barrio. Uno cuando está como en esos momentos del inicio, por así decirlo, es cuando proyecta el sueño. Después hay que materializarlo, ser disciplinado y mantenerlo, pero eso es un momento del soñador. ¿El freestyle siempre estuvo presente desde niño o fue en algún momento cuando de pronto estaba en el colegio que empezó a darse cuenta de la freestyle de edad? ¿Cómo fue el tema? Bueno, yo, el hip hop estuvo siempre presente desde niño con mi padre, pero cuando vi la película 8 Mile de Eminem, que vi las batallas, ahí no hubo vuelta atrás y empecé a batallar con peligro todos los días. Rabbit se llamaba el personaje. Y ahí empecé a ver que existía eso en español también, que había batallas de Red Bull de España, que eran en escenario también y nada, que existía eso en habla hispana. Y ahí me volví un adicto a la batalla, veía videos todos los días, empecé a batallar con mi padre todos los días y ahí ya empecé y no paré nunca más. ¿Pasan lo que sucedió en esa película? Me acuerdo mucho como la escena que está en el baño y hace ese tipo de... Los nervios, los nervios, sí, sí, sí. ¿Le pasó en algún momento? Sí, y cuando yo era chiquitito, yo lo acompañaba a mi papá a tocar en los eventos. Y me acuerdo que el evento próximo que fuimos a tocar, que era un evento súper chico, de 10 personas, después de ver esa película, yo siempre subía y hacía mi improvisación con la banda de mi padre. Y antes veía la película de Eminem y el próximo show de como una a cuatro me fui al baño, miré al espejo, omité, hice todo lo que hacía Eminem porque... Ah, se inventó. Sí, sí, sí. Se puso mono en esa época, no, no jodas. Yo tenía seis años, por ahí era muy chiquitito y me comía la película. Y después salí, freestallé, todo igual que... Cuando usted se empieza a ver como ese escalón por escalón, pasando obviamente por ese quinto escalón que muchos de la vieja escuela del freestyle lo tenían como muy presente. Sí. Pero usted ni se va a pasar a la música, ¿cómo se dio ese paso? ¿Cómo saltó ese escalón? A mí me pasó que, bueno, como te digo, yo empecé viendo los videos de Red Bull y viendo como esas competencias y mi sueño era como ganar esas competencias y eso para mí era lo máximo en la vida. Entonces, por suerte el rap en Argentina y las batallas se fueron volviendo mucho más grandes y con un nivel mucho más grosso. Y del quinto escalón ya pasamos a la FMS, de la FMS ya pasamos a la Red Bull. Y en un momento de mi vida cuando me vi que estaba como afrontando esas situaciones que yo soñaba de chiquito que era ser el campeón de Red Bull, ser el campeón de FMS, dije, bueno, esto ya es un ciclo que se termina. Acá tengo que empezar algo nuevo porque ya cumplí el sueño del trueno niño que era fan de las batallas. Entonces, también me pasó que llegué también en un momento de mi vida que tenía ganas como de decir algo más allá de competir con otra persona. Y justo se dio eso, que nada, estaba como cerrando mi etapa del freestyle, como cerré de la mejor manera y ahí empecé a hacer mi disco Atrevido. Y después de ese disco ya estamos la música 100%. Hay un nicho ya marcado dentro del freestyle. Obviamente, mucha gente lo recuerda, lo quiere, por supuesto que repite cada una de las batallas, pero ¿qué diferencia encontró entre ese nicho de la gente de freestyle y ya haciendo música? La escena del freestyle en Argentina siempre fue muy grande grado, muy unida, muy de la pasión. Simplemente íbamos a una plaza, no ganábamos un peso y era para ver quién tiraba mejor. Exacto, es como jugar en el pottero, lo que dijiste al principio, era jugar por la cancha para ver quién tiraba mejores rimas. Y después, obviamente, cuando uno hace música se vuelve todo mucho más profesional, tiene que armarse su equipo de trabajo, de pasar de competir yo solo en un escenario y somos 25 personas que viajamos toda la gira. Entonces, cambió. Hay una diferencia muy grande, pero se aprende de todo un poco. Me traigo todas las experiencias del freestyle y aprendo las experiencias también de la música. Bueno, tenemos la ruleta de la calle, entonces pues se me ayuda a girar esa ruleta y donde caiga. Ah, ok, a ver. A ver qué pasa, es que la ayudo con el mate por ese lado. Sí, por favor, con el termo, mirá. Dale, papá, todo bien. Yo le, que, a ver, por dónde... Solamente tiene que girarla, ¿listo? Gírala cuando quiera. Uno, dos, tres. Dos, tres. Donde caiga la E, a ver qué cae. Amarillo, acá dice... Listo, confíese un placer culposo, algo que nadie sepa. Un placer culposo. No sé, el mate, o puede ser de pronto cantar como Eminem antes de subirse al escenario y de seguir el rabbit otra vez. A ver, qué placer culposo tengo, amigo. Como mucho, no sé, soy medio, yo tengo así un alma de una persona que ingiere mucho alimento. La gente no lo sabe, pero como un animal. De chiquito siempre me decían, ¿cómo come el pibito? ¿Cómo carga el carrito? Porque iba a las casas y comía un montón. No me importa mucho. Otra más, gira una más fuerte. Más fuerte va a ver qué cae. Donde caiga la E. Ok. Y quedó en... Canta una canción de tu artista favorito. Uf, mi artista favorito. Top tres, top tres de artistas favoritos. De chiquitito, antes de Eminem y todo eso fue Michael Jackson. Ok. Ese era muy, para mí era como muy loco verlo en vivo y todas esas cosas. Puede venir Eminem, tranquilamente. Cualquier canción de cualquier disco de Eminem me la escuché de chiquitito. ¿Algún colombiano de pronto entra ahí en ese papel? Sí, yo te puedo nombrar una banda que mi papá me volvió loco de chiquitito, Tres Coronas. Tres Coronas, el peligro, me taladraba la cabeza con Tres Coronas. En Gran Roca, claro. Exactamente. No, y rap de verdad, rap de verdad, serio. Así que mucho respeto, Tres Coronas. Preguntas rápidas. Venga. Maradona o Messi. Yo nací en la etapa de Messi, entonces es como el ejemplo a seguir. Pero como soy de La Boca, soy del barrio La Boca y Maradona es de Boca, en mi barrio Maradona es... No hay nada más arriba que él. Entonces también, mucho amor a Maradona. Yo nací con Messi, pero Maradona es un dios. ¿Riquelme o Tevez? Riquelme, Riquelme. Siempre. Lo queremos mucho a Tevez, pero también para el barrio Riquelme es... Siempre fue como el ejemplo a seguir, ¿viste? Era como la... Todos queríamos ser Riquelme. ¿Crespo o Di María? ¡Uh, qué preguntaza, boludo! Te voy a decir Di María porque Crespo se retiró cuando yo era muy chiquitito, pero... Es buenísimo, creo. Di María, me quedo con Di María. Di María. Tienes por decirle a todas esas personas que de pronto en ese momento están ahí como... Como el pendiente decía, oiga, trueno es mi ejemplo a seguir, como lo fue para usted. Tres coronas, como lo fue Michael Jackson, como lo fue nuestro tipo de artistas. No, nada, que como yo, como vos lo dijiste, si me ven como ejemplo que no... No piensa que somos superhéroes ni nada, somos un ser humano mal que persigue un sueño con disciplina todos los días y que con esfuerzo se llega, tiempo al tiempo, pero con trabajo se llega y que hoy tenemos muchas más herramientas que antes, así que que las utilicen y que vayan para adelante. En la vida hay que perseguir un sueño, así que para adelante siempre. Hay un tema que no puedo oírme sin decírselo, trueno y... La Copa América nos dolió, hermano. ¡Ah, ya agarra la pelota! No, 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 la Copa América nos dolió. Partido muy parejo, pero... Tenso. Fútbol. Tenso. Y felicitaciones, obviamente, desde el fondo del corazón a todos los hinches argentinos. A ustedes también, por el último partido, a ustedes también. Ah, estuvo lindo, estuvo lindo. Ahí se vengaron, ahí se vengaron ustedes. Llegó la hora de la venganza. Vamos a hacer 21, pero trueno, por favor, póngase... A ver, es chiquitita esa pelota. ¿A usted le gusta el fútbol? Me encanta el fútbol. El que haga más 21 gana. Ok. O sea, hay que hacer más de 21. Si alcanza a hacer más de 21, voy a poner un ándame por este lado. Y la verdad, lo mío, la verdad, es el golf, pero... Vamos a ver. Es muy chiquita. No, el tejo, la verdad. Es muy chiquita y rebota un montón, ¿eh? Pero vamos, vamos a tratar. Listo va. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19. Tiene toda la mía, pero tiene una cámara al piso, no vale así, bro. Me van a disculpar, porque lo mío el señor no es esto, sino el tejo. 19, ¿verdad? 19. Con la Jordana encima, está difícil, ¿eh? Tengo aquí en mi espalda el Tino Asprilla, eso es lo raro. Tengo a mi nábal de rama, tengo a toda esa escuela. Volvió a ganar Argentina. ¿Dónde estás, compañero? Por favor.